Llegaron ya los reyes que eran tres, el Chor Gaspar y el negro Baltasar, a ropa y miel, que llevarán un poncho blanco de alpaca real. Llegaron ya los reyes que eran tres, el Chor Gaspar y el negro Baltasar, a ropa y miel, que llevarán un poncho blanco de alpaca real. Llegaron ya los reyes que eran tres, el Chor Gaspar y el negro Baltasar, a ropa y miel, que llevarán un poncho blanco de alpaca real. El niño Dios muy bien lo agradeció, comió la miel y el poncho lo abrigó, y fue después los miró, y a medianoche el sol melumbró. Llegaron ya los reyes que eran tres, el Chor Gaspar y el negro Baltasar, a ropa y miel, que llevarán un poncho blanco de alpaca real. Llegaron ya los reyes que eran tres, el Chor Gaspar y el Mielo Baltasar. La ropa y miel se llevarán de un colcho blanco de alpaca real. Changos y chinitas, duérmanse, que llame el Chor Gaspar y Baltasar. Todos los regalos se llevarán para jugar mañana el Mielo Baltasar. Comió la piel y el poncho lo abrigó y fue después que los miró y a medianoche el sol se enumbró.